Buenas mañanas en el pueblo Paleta, un héroe recién da sus primeros pasos en un viaje para cumplirse en un maestro Pokémon. Con amor por las batallas Pokémon y un deseo ardiente de ser el mejor, se enfrenta a los líderes de gimnasio de la región y finalmente conquista la liga Pokémon. Desde esta aparente, simplista aventura de Pokémon Red se encuentra en una trama más oscura y siniestra, una de las que su héroe original nunca oyó, pero que tiene un significado tanto para él como para el destino de la región de Kanto. Los científicos sociópatas, las enfermeras ávidas de venganza y los líderes de gimnasio corruptos son solo algunos de los personajes que muestran sus verdaderos colores. Una vez que Red le da la espalda y las mismas personas que parecían más amigables y consideran a través de sus ojos ingenuos pueden, de hecho, albergar secretamente las intenciones más maliciosas. Pokémon Rocket Edition es eso, es la historia paralela de lo que pasa, creo que paralela, ojo que quizás me equivoqué, de lo que pasa a los ojos de un grunt, o sea, un recluta del equipo Rocket. Vamos a ver cómo empieza este juego y luego vemos si leemos, vemos si leemos características porque me parece que este sí es uno de los pocos juegos en donde el comienzo típico no es típico, entonces vamos a darle, ¿no? Está traducido por YoSoyKike, canal en la descripción como siempre, mil gracias. Hola, bienvenido al equipo Rocket, eres uno de los pocos afortunados a los que se les han permitido entrar en nuestras filas, por tu propio bien espero que debemos de ser dignos de ello. Ahora, si eres como cualquiera de nuestros otros nuevos reclutas, supongo que nunca antes has tenido un Pokémon tuyo, y en ese caso estoy feliz de decir que este es tu día de suerte. Cada uno de ustedes recibirá una de estas bellezas, ¿no les gusta? Bueno, entonces son unos pequeños bastardos ingratos. Les sugiero que salgan y se les roben algo a los demás, esta es una organización criminal, no una caridad para llorar en voz alta. De todos modos, ahora la charla está fuera del camino, ¿qué tal si me encuentras un poco sobre ti? Por si acaso, el juego está completo, completamente, GBA. Un nombre, supongo que tienes un nombre, ¿verdad? En los reviews me pongo G y en la serie me pongo Gabriel. Vale, este es pro nueva vida de malhechor, ta 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 ta, ok, ok. Ojo, es que lo sabía, de esto no tenía ni puta idea, pero es que lo sabía que no iba a ser un comienzo típico, no es un hackroom típico. Está bien, escuchen, solo voy a decir esto una vez, ahora son oficialmente soldados del equipo Rocket, si es cierto, pero todavía no se dan palmaditas en la espalda, hasta que cada uno de ustedes haya mostrado su bolilla en el campo no son más que un montón de niños para mí. Ahora, van a recibir su primera misión en poco tiempo, pero antes de eso tenemos un par de cosas que necesitamos hacer. En la caja detrás de mí encontrarán su primer Pokémon. Comenzando desde la parte superior a la izquierda, quiero que cada uno de ustedes venga uno por uno a buscar su pequeño roedor. Luego irán el último piso por la escalera a mi derecha, uno de nuestros amigos Kix de la vecindad le dará un MO de vuelo, ok. Una vez tengan la MO y una vez que hayan logrado tener suficientes Pokéballs, intenten robarse un Pokémon volador apropiado. Entonces, vayan volando hacia el Monte Luna, tan pronto como sea posible y espero más instrucciones. Ok, interesting. ¿Se entendió? Vale. Yes, sir. Bueno, entonces adelante. Ok, el siguiente, muévase. Ah, vale, soy yo. Si quieres un ratata, no. Ah, igual te jodes. O sea, pones no, lo agarras. ¿Te quieres darme un modo de estar atada? No. Vale. Siguiente en la fila ahora, muévete. Vale. Arriba nos harán el otro. Vale, aquí está. Bueno, gratis para todos los soldados. Dios, Giovanni se está ablandando. Aquí está. Aquí está, amigo. No vayas a despediciarlo ahora. Vale. Ya tenemos vuelo. Ey, amigo, espera. RG, no. Yo he estado justo a tu lado en la ceremonia de iniciación. De abajo. Esto fue rudo, hombre. Vas a robar tu primer Pokémon. Genial. Sabes, no me pareces el tipo de persona que saldría y decidiría convertirse en un delincuente personal de repente. Apuesto a que nunca antes has robado ni una barra de caramelo de la tienda, ¿verdad? Jaja. Pero no te preocupes por eso, hombre. Te enseñaré todo lo que necesitas saber. Espera en solo un segundo. Vale, le dan la M.O.D.O. para él. Me llamo Ronnie, por cierto. Bueno, tengo ganas de robarme algunos Pokémon. Deberíamos ir. ¿Ok? Salimos de la guardia que está debajo del casino. Este lugar está demasiado lleno de gente. Nos vemos afuera. De acuerdo, G. Te voy a enseñar todo lo que hay que saber sobre robar Pokémon de las personas. Como soy un experto en crímenes, Pokémon de repente... Está bien. Mira. Ah, es una pregunta. Ok. Está bien, mira. Sí. Sé que me acabo de ir al equipo Rocket, pero te haré saber que vine preparado. La inmoralidad es mi pasión, hombre. Ven conmigo. ¿Cómo roba un Pokémon para tontos? Capítulo 1. El primer paso para cualquier robo de Pokémon exitoso es elegir un objetivo adecuado. Ahora, dado que solo somos soldados, solo podemos robar anillos y ancianos por el momento. Lo cual apesta. Pero bueno, estoy seguro de que subiremos de rango en un Sandiamen, así que no te preocupes por eso. De todos modos, el punto es. Tenemos que buscar a un viejo o un pequeño o un mocoso. Dame un grito si ves alguno. Ok. Mira. Estudiante de primaria de aspecto inocente a las 6. Qué pedazo de hango. Esta es nuestra gran oportunidad. Está bien. Está bien. Conséntate. Ahora, déjame ver lo que tiene aquí. Paso 2. Enfrente del objetivo elegido en una batalla Pokémon y procede a derrotarlo. Bueno, ¿qué estás esperando? Voy a darle una paliza al niño, a la niña. Ahora, escuchaste a los expertos, ¿no? No, no. Vamos, hombre. Eso, quiero decir, sería demasiado fácil. Además, eres un novato aquí. Hola. ¿Quieres jugar conmigo? ¿Sabes que este es mi lugar favorito? ¿Un combate? Está bien. Puedo hacer eso. Solo tengo estos Pokémon que mi mamá me regaló por mi cumpleaños, pero está bien. Luchar por el divertido. Lo he visto en la tele. Vamos a hacerlo. Ok. Le forzamos a la niña a que pelee. Ok. Ok. Dice que hay que derrotarlo. Luego un Spearow. Ok. Ah, claro. Tipo vuelo para... Ok. Y a ver el paso 3. Bueno, eso fue divertido. No, por favor. ¿Qué estás haciendo? Déjame ir. Hombre. Lo hiciste, ¿eh? Ahora, el paso final. Qué emoción. Habiendo derrotado con éxito tu objetivo elegido, ahora puedes obligarlo a entregar uno de sus Pokémon en la medida de lo que permite tu rango dentro de la organización que elijas. Bueno, o sea, ser un Gaster es lo mejor del mundo. Adelante, te mandaré. No, por favor, no lo hagas. Ustedes son de lo peor. ¿Qué Pokémon quieres robar? Uh, Piggy. Le damos a robar al Piggy. ¿Te gustaría poner un moto a Piggy? Y aparte le pones un moto. O sea, si Piggy se llama Corazoncito, te jodes. Le puedes cambiar el nombre. En este caso, ¿no? Tomaré. Toma este. Uf. Eso fue bastante sencillo, ¿no? No es nada. De todos modos, ¿qué quieres hacer ahora? Supongo que será mejor que vayamos al monte de una como ese tipo de que habla Petrel nos dijo. Ese Pokémon que atrapaste puede aprender vuelo, ¿no? De todos modos, no hay prisa. Voy a regresar a mostrar a mi nueva presa a esos novatos en el cuartel general. Sientete libre de unirte a mí, o como quieras. Nos vemos más tarde. Entonces, podemos enseñarle, mote. Digo, vuelo, coño. Y me da la curiosidad lo del monte de una porque... Ah, bueno, te la montes. Es que lo... Eso no sé de traducir, el monte de una, el monte de uno. Vale. El monte de uno es aquí, ¿no? F***. Ah, no sé tú del roca. Que guapo, de verdad que estás bastante bien, el juego. ¿Vamos a ver un poco más? Oye, tú. Ven aquí y escucha, soldado. Bueno, es hora de su primera misión a soldado. Una fuente confiable en el Museo de la Ciudad Platia nos ha informado que algunos fósiles de Pokémon particularmente raros se han visto dentro de esta cueva. Creemos que esos fósiles... Qué guapo. La primera vez que avisamos al equipo de roca es en el monte Luna, y es por el tema de los fósiles. Es lo que... Evidentemente es una historia paralela a lo que se ve a ojos de red. Creemos que estos fósiles, una vez adquiridos, serán de gran ayuda para el equipo roca. ¿Por qué? Bueno, eso no es de su incumbencia. Ahora hemos contratado a una Supernet en particular para que nos ayude a encontrar, a identificar estos fósiles. Actualmente sé que está abriendo paso a través de la cueva junto con algunos de los otros nuevos. Recluta para que no tardaran... Recluta para que no tardaran tanto en llegar aquí como ustedes. Su misión hoy es ayudar en la búsqueda de cualquier manera que ustedes puedan. Eso significa hurgar en todos los rincones de esta cueva, defenderse de los entrenadores que puedan haber tenido una gran idea sobre cómo recolectar algunos fósiles propios e informarme de todos los avistamientos. ¿Ha quedado claro? Perfecto que sí. Ahora, muevanse el niño. Vale, ok. Creo que estaría bien curar aquí. Por cierto, quiero ver mi traje de entrenador. Que no sé si se va a traje de entrenador o qué carajo. Vale, no tenemos, no tenemos. Eso es lo primero que uno tiene. Pero claro, como no somos entrenadores, no tenemos. Ok. A ver qué me dicen los demás miembros. No, no es fácil de aquí. Todo lo que veo son rocas. Bueno, un fósil prácticamente es una roca. Vale, combate. Claro, cambian los diálogos de los estos. ¿Será que después de cada combate nos da la opción de poder robar un Pokémon? Eso estaría guapísimo. Vale. La trata del 6. Y bueno, obviamente no nos va a dar otra cosa. Un Charmander ni de lejos. Aunque bueno, a lo mejor subiendo de rango podemos robar Pokémon iniciales. Y cuando combatamos con algunos iniciales que sí se ven en este juego, en entrenadores. ¿Los podemos robar? A ver, a ver. ¿Robar un Pokémon en entrenador? No. ¡Qué guapo! ¿Podemos robar Pokémon? Pokémon. O sea, a cada entrenador, no solamente en algunos en concreto. Interesantísimo. Ustedes también miran a buscar fósiles. Textos de modificados brutal. Nivel 9, ojo. Listo. Yo estoy rip. Ya estoy rip. Tuve que haber robado Pokémon. Ahora, pero tengo un Pichín. Tengo un Pichín, ¿verdad? Pero no sé qué nivel. Ah, nivel 3. O sea, olvídate. Olídate. Pero con vuelo. Y me bajaré. Nada, nada. Tres Ferry, matame. Menos me ha que he cuidado aquí al lado. Bueno, creo que poco más. Me sorprendió bastante este juego. Yo ya lo tenía vistaísimo hace tiempo, pero... La verdad es que hay muchos Hagrums que he querido grabar, pero no tienen un link de descarga. Me voy a esperar siempre a las primeras fases de los Hagrums. Con link de descarga beta, por lo menos, para que lo puedan jugar ustedes. Y no había mucho contenido. O sea, hay un montón de Hagrums que está saliendo, pero todavía no tiene el link de descarga. Y dije, bueno, vamos a echarle un ojo. Vamos a grabar este vídeo por grabarlo. Es la verdad. Pokémon Rock, he dicho, al final es un Hagrum completo que está en el español, que hay que mencionarlo en algún momento. Pero me ha sorprendido un montón. ¿Vale? Dicho esto, pues... Me encantaría estar dando un super like, que se suscriba al canal, que se suscrito. Y como se te dice, mi gente, See you later. ¡Suscríbete al canal!